Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Es curioso y triste a la vez, porque yo noto que existen cuatro grandes focos de esta inventiva y ofensiva intracatólica, pero que al final de cuentas los está volviendo secta. Y de hecho, voy a esto. El problema no es lo que tienen. El problema es que son personas que se han caído ya. Aquellos que se llaman Iglesia Católica Remanente han caído en el delito, o sea, en el pecado. Sí, hay muchos pecados, pero no todos los pecados son delitos a nivel canónico. Pero aquellos que se hacen llamar Iglesia Católica Remanente están excomendados. Así de sencillo. O sea, alguien que se declara Iglesia parte de la Iglesia Católica Remanente, alguien que dice que Benedicto es su papa, ya está excomendado. Y eso, ¿cómo procede eso, padre? ¿Cómo procede eso? Porque pues ellos, lo que yo siempre les digo cuando trato de comentar o debatir, yo les digo, o sea, si ustedes no reconocen al Papa Francisco y cuando van a sus parroquias y el sacerdote les pide orar por el Papa, por el Santo Papa, o sea, ¿qué sienten ellos? O será que están, o creen que van a engañar a Dios, o ¿cómo funciona eso? Por eso llega a haber algún sacerdote también ya medio zapado, que pues celebran diciendo que el Papa es Benedicto, pero bueno, pero pues por eso hablo tan solo de un caso conocido, tal vez les llegó el dato de un sacerdote de Italia, apellidado Minutella, que alegaba que el Papa Benedicto sigue siendo legítimo Papa, etc. Y es que mira, aquí, como estas excomuniones son lácteas, sentencias, es decir, que ya hay una sentencia dada, o sea, ni siquiera tienen que hacer un juicio, la Iglesia, como en el caso del aborto. Tienes más de 16 años y cometiste un aborto, lo procuraste, estás excomungado. Obviamente hay remedio, sí, pero estás excomungado, o sea, tu estatus es excomungado. Tú dices que eres de la Iglesia Católica remanente, etc., etc., ok, estás excomungado, porque desde el momento en que declaras que el Papa Francisco no es el Papa, tú rompes, tú que haces el delito de sisma, o sea, haciendo una división interna en la Iglesia. Y por lo tanto, ya, o sea, no tiene que venir el obispo a decirte, aquí está el excomunión. Eso me refería. Así. Y entonces es un grave. Bueno, espero que muchas de esas personas que estén viendo esto busquen esa ayuda, a ver si hay una solución para sus casos, porque pues ya hay muchos que están excomungados. Porque en este caso, pues, tendrían que irse a compensar, a arrepentirse, obviamente. Pero es que lo grave de esto, Miguel, es que si ellos creen que están bien y se atreven a ir a excomungar, están excomungándose trílegamente. Claro. Entonces, porque, o sea, imagínate, que ahora uno, si, imagínate que un par de estos hermanos dicen que el Papa Francisco se atreven a casarse, ese sacramento es muy válido porque están excomungados. O sea, todo, todo, incluso si un sacerdote dijera esto, y se ir atreviendo a celebrar, pues, estas misas incluso, pues, son hasta inválidas porque están excomungados. Sí, pues, yo supe de un caso de un sacerdote recientemente en Brasil, que también, pero ahí el obispo sí le enviaron su carta ahí de excomungado. Sí, sí, exacto. O sea, pero si tú quieres eso ya fue nada más como un tipo trámite, como para que todos se enteraran que, no, de hecho, y si al respecto ahí en mi página de Facebook una publicación al respecto, porque, pues, sí, o sea, el problema de ciertas tendencias dentro de la iglesia es que pueden terminar llevándote en sus últimas consecuencias a situaciones de sisma o herejía. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.